Ando buscando a alguien, alguien con experiencia Que me diga que hacer para borrar ya su existencia A una mujer hermosa le di más que el corazón Y me cambió por otro que según ella es mejor Lo que yo no entiendo es que aún sabiendo eso Quiero regresar con ella y darle tantos besos Quiero matar las ganas de salir a abrazarla Deme un buen consejo para ir a superarla Alguien que me diga con cuantos tequilas Es que uno se olvida del amor de su vida Llevo dos botellas y no muere su recuerdo Al paso que vamos me muero yo primero Amárrenme a una silla y pásenme otro trago Porque prefiero darme que humillarme ante sus labios Pensando bien me ahorro lo que en ella gastaba Y me compro una cantina pa' que nunca esté cerrada Y así estaré mejor de lo que con ella estaba Alguien que me diga con cuantos tequilas Es que uno se olvida del amor de su vida Es que uno se olvida del amor de su vida Porque prefiero darme que humillarme ante sus labios Pensando bien me ahorro lo que en ella gastaba Y me compro una cantina pa' que nunca esté cerrada Y así estaré mejor de lo que con ella estaba Y así estaré mejor de lo que con ella Y así estaré mejor de lo que con ella Gimbal, Mas описando bien mirándome Me cayó bien la primera, la segunda, ni se diga este ambiente va pa' largo Y no crean que ando dolido, si es que me miran pisteando, de puro gusto ando tomando Mucha gente me critica, pero a mí me vale madre, por mí que sigan hablando Tengo fama de borracho y no se han equivocado, así me pasó la vida, yo no se andará aguitado Y yo no sé por qué les duele ser alegre, no es pecado Que tire la primer piedra, aquel que nunca haya fallado, soy un poco acelerado cuando ya ando medio entrado Pero que bien la pasamos Me cayó bien la primera, la segunda, ni se diga este ambiente va pa' largo Y no crean que ando dolido, si es que me miran pisteando, de puro gusto ando tomando Mucha gente me critica, pero a mí me vale madre, por mí que sigan hablando Tengo fama de borracho y no se han equivocado, así me pasó la vida, yo no se andará aguitado Y yo no sé por qué les duele ser alegre, no es pecado Que tire la primer piedra, aquel que nunca haya fallado, soy un poco acelerado cuando ya ando medio entrado Tengo fama de borracho y no se andará aguitado Y yo no sé por qué les duele ser alegre, no es pecado Que tire la primer piedra, aquel que nunca haya fallado, soy un poco acelerado cuando ya ando medio entrado Pero que bien la pasamos Nada en contracorriente no es nada fácil en este camino Van a ponerte trabas hasta que un día te des por vencido Pero te haces más fuerte con la experiencia ganas el colmillo Para sacar la casta y hacerle frente a los enemigos Hay muchos que te pisan porque tienen miedo de verte triunfando Y sobre la marcha te haces más canijo pa' identificarlos Pa' cuando brinque el toro, no andar tan descuidado Y tras la barrera darle un manazo si se pone bravo Hoy para adelante con mis pasos firmes y dejando huella Siempre me he chingado trabajando duro pa' cumplir mis metas Cuiden bien sus logros porque en esta vida aunque no lo crean Nunca falta el colado que levante el fruto con la pala ajena Y acuérdense que no importa cuantas veces se cae Si no cuantas se levanta Es su amigo Carlo Moro No importa lo que tengas en la vida hay que ser agradecido Es bueno ir pa' arriba pero es mejor si todos van contigo Enciéndele la mano a un conocido Y que el tiempo decida si al final terminan de buenos amigos El trabajo duro es equivalente a mucho sacrificio Que a Dios le agradezco lo bueno y lo malo que yo he vivido Y aunque le he sufrido no me bajo del barco Cada paso chico es un logro grande lo tengo bien claro Hoy para adelante con mis pasos firmes y dejando huella Siempre me he chingado trabajando duro pa' cumplir mis metas Cuiden bien sus logros porque en esta vida aunque no lo crean Nunca falta el colado que levante el fruto con la pala ajena Tal vez sus besos sean mejores que los míos Tal vez se llena de ilusiones y cariño Te lo confirmo que te trata con respeto Ahí se nota que lo suyo sirve en serio Pero hay algo que a ti te queda debiendo Y tú te lo cobras a lo chino con mi cuerpo Sé que te adora y que te trata como reina Y que te tiene rechiflada por coqueta Pero no creo que porque él te ponga todo Se borre lo que ya vieron sus ojos Lo que bien se aprende dicen que jamás se olvida Y conmigo aprendiste el juego de las escondidas Que siga siendo la lochita y no le afloje Que te consienta y que también te compre flores Mientras no piense en traerte bien checada Pa' que no falten las famosas escapadas Que te presoma, que te tiene el pobrecito Y que se sienta el papá de los pollitos Podrá quitarte cada prenda que te pongas Pero jamás las ganas De temerme contigo cada y cuando se te antoja Para mí es imposible dejarte de desear Y aunque sea escondidas, man, con Carlos Mora Que siga siendo la lochita y no le afloje Que te consienta y que también te compre flores Mientras no piense en traerte bien checada Pa' que no falten las famosas escapadas Que te presoma, que te tiene el pobrecito Y que se sienta el papá de los pollitos Podrá quitarte cada prenda que te pongas Pero jamás las ganas De temerme contigo cada y cuando se te antoja Si no más te buscan cuando ocupan lana No son tus amigos, son gente interesada Si no más te quieren pa' que les hagas un paro Es la misma gata, pero revolcada En las pedas, todos en los pedos pocos Abre bien los ojos, no le pegues al tonto ¿Quién dijo la neta cuando ocupabas consejos? ¿Quién fue a verte al hospital cuando estuviste enfermo? Y cuando llorabas, él lloró contigo Ese que lo hizo, ese es tu amigo ¿Quién se ha abierto un tiro cuando la tienes perdida? ¿Quién cuida tus espaldas de calumnias y mentiras? Esos son hermanos, aunque de la misma madre no sean hijos Esos son amigos, esos son amigos Y para esos tipos, que saben ser amigos Se convierten en familia Es un pompa, Carlos Mora ¡Ja, ja! Que en las pedas, todos en los pedos pocos Abre bien los ojos, no le pegues al tonto ¿Quién dijo la neta cuando ocupabas consejos? ¿Quién fue a verte al hospital cuando estuviste enfermo? Y cuando llorabas, él lloró contigo Ese que lo hizo, ese es tu amigo ¿Quién se ha abierto un tiro cuando la tienes perdida? ¿Quién cuida tus espaldas de calumnias y mentiras? Esos son hermanos, aunque de la misma madre no sean hijos Esos son amigos, esos son amigos ¡Golos! ¡Golos! Música Música Para que me hacías caso Te advertí que yo no sirvo para amar Yo no soy romántico ni detallista Tú sabías que en mi lista solo eras una más Yo no sé dónde escuchaste Que conmigo tendrías oportunidad Te lo dije que yo no soy exclusivo Y jamás te di motivos pa' que quieras reclamar Y ni llores porque tú te lo buscaste No es mi culpa si te fascino mi modo de besarte Dime cuando dije que esto iba pa' largo Tú solita te avionaste y te estabas ilusionando Y ni llores porque no sirve de nada Desde que te eché los perros tú tenías las cosas claras No se amo nunca y van a funcionarte Porque desde que me acuerdo nunca se me vio clavarme Si ya sabes cómo soy ¿Para qué te enamoraste? ¿Y para qué se enamoraba mi reina? Si ya sabes qué es juguetón el muñeco ¿Qué supo pa' Carlos Moro, oiga? ¡Jajón! Yo no sé dónde escuchaste Que conmigo tendrías oportunidad Te lo dije que yo no soy exclusivo Y jamás te di motivos pa' que quieras reclamar Y ni llores porque tú te lo buscaste No es mi culpa si te fascino mi modo de besarte Dime cuando dije que esto iba pa' largo Tú solita te avionaste y te estabas ilusionando Y ni llores porque no sirve de nada Desde que te eché los perros tú tenías las cosas claras No se amo nunca y van a funcionarte Porque desde que me acuerdo nunca se me vio clavarme Si ya sabes cómo soy ¿Para qué te enamoraste? 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 ¿Para qué te enamoraste?